¿Encelada se queda afuera? ¿Habrá una posibilidad de que...? Sí, hay posibilidades, siempre hay posibilidades. Nada más que es un proceso, es una primera etapa, vamos a considerar de 25 a 30 kilómetros y luego, a partir de los resultados, vamos a ir ampliando. ¿Y en el tema de la educación? ¿Educación? ¿Y en la reforma educativa? Esa se va a cancelar, para que se pueda contar con los maestros, que se mejore la calidad de la enseñanza. ¿A cambio qué se propone? Que haya colaboración, participación de los maestros, que no se imponga nada, convencer, no imponer. Señor, ¿y cómo puede comprometerse a que Baja California ya no sea olvidada, como las demás administraciones, que ya nunca más volvieron y la dejaron en el olvido? No, no, no se va a olvidar Baja California, porque es un estado muy importante. Aquí comienza nuestra patria. ¿Qué dice mi jefe? ¿Cómo está? ¿Se acuerda? Sí. ¿Por qué me están negando aquí en la entrada? A mí. ¿Trayendo esto? ¿Trayendo esto otro gafete? ¿Por qué no me dejan entrar? Vamos a tener una reunión y ahora voy a salir. Ahorita voy a salir. ¿Esperas? ¿Esperas? ¿Espero? Sí, por favor. Bienvenido a México. Oye, nada más que ponte... Este, mire, yo tengo unos documentos. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a salir? ¿Para quién? Bueno, usted, me lo traigo aquí. Para que se nos arregle. Sé que vaya a México, pero yo los permiso federales le dejo. Y yo lo voy a alivianar. Sabe un pobre. ¿Qué le voy a alivianar? ¿Qué le voy a alivianar? ¡Ahorita! ¿Qué le voy a alivianar? 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 ¿Qué le voy a alivianar?